Matías Vega utilizó sus redes sociales para compartir un antiguo recuerdo de una de las producciones en las que trabajó como actor. Se trata de una imagen en la que aparecen algunos de los protagonistas de Algo está cambiando, teleserie que es considerada como la primera nocturna de la televisión chilena. En la fotografía posan Carolina Fadi quien murió en 2002 por un accidente vascular encefálico. Junto a Álvaro Espinosa, Catalina Olcay y el propio Vega. Rápidamente la publicación se masificó entre sus seguidores, sumando cerca de 4.000, me gusta, y decenas de comentarios. Su último capítulo fue emitido el 23 de julio de aquel año, promediando 8,8 puntos de rating en los cinco meses que estuvo al aire. Posteriormente Vega actuó en otras producciones como Vigías del Sur, 2000 Teatro en Chilevisión, 2006 a 2014, e Infieles 2012, entre otras. Aniquetas Destinota.